Ahí tira libre para Racing sobre la banda izquierda entre 4, tiene el centro, cabeza... ¡SOLN! ¡GOLN RACIN! ¡GOL del último campeón argentino! ¡GOLN! ¡GOLN RACIN, NICOZO EN CABESA! ¡Un centro al punto del penal! Se quedaron todos parados los jugadores de Rafaela, el arquero con la mirada atónica. Esparramano no podía creer lo que pasaba y Nico Sánchez de cabeza a los 43 minutos 30 de este primer tiempo. Tone, afirma, marca, decreta, dice que Rafa es el último campeón del fútbol argentino. Aquí en Rafaela le gana 1-0 Rafaela. Y así es el fútbol de Berlito, ¿eh? ¿Qué dijimos? Lo dijimos durante toda la transmisión. Esparramano como se venía, con una jugada preparada, con una atleta parada. Centro perfecto de Acuña, mejor cabezazo aún de Nico Sánchez. Racing gana, no lo merece, pero bueno, así fue el campeón. Se venía Rafaela ahora con todo por la banda izquierda, Guillermo Fernández la quería levantar para Morales, el que la pierde ahora. Tenía el cabezazo al medio de Petri, de Petri atrás para Roja. La pelea, la gana, la pierde. Le quedó vacía, le peló. ¡Gol! ¡Gol de Rafael, la vacía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y le rogó! ¡Y le rogó! ¡Y le rogó! La ley de Elé se tenía que cumplir en 6 minutos 30 de este segundo tiempo. Un rechazo malo de la defensa del Racing de cabeza. Y le quedó a Bastilla casi en la medialura del área por bajo. Y le pegó de derecha abajo y la metió en el rincón de las ánimas y Zaha desarmado. Desparramado en el pincho miraba tonto como se metía esa globa por bajo. Y pone a firma marca de Creta que Rafael y el Racing empatan 1-1.